Bajo el lema de fraternidad y buenas prácticas en el montañismo, el próximo 27 de julio se llevará a cabo un encuentro con alpinistas y especialistas en el tema en el Parque Nacional El Chico, concretamente en el albergue alpino Miguel Hidalgo. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Sugei Sánchez, administradora del refugio, quien detalló que a partir de las nueve horas los participantes podrán arribar al recinto para participar de las diferentes actividades que se ofrecerán. A raíz de la reapertura de este recinto, hace un año ha sido muy grato el poder ser parte de este crecimiento y mantenimiento de este espacio que lleva 50 años de su creación para dar cobijo a todos los amantes del alpinismo, consideró. En ese sentido, Julio César Porras, director jurídico de la Secretaría de Turismo Estatal, dependencia encabezada por Elizabeth Quintana Gómez, mencionó que el albergue originalmente es propiedad del sistema DIF Hidalgo. Sin embargo, se encuentra en comodato con dicho organismo con el fin de recuperar el espacio y darle un buen uso. Se debe seguir brindando nuevas experiencias a las y los turistas, así como a los alpinistas, además de que se da hospedaje, servicio de restaurante y todo lo que se recaba tiene un doble beneficio, ya que es para seguir manteniendo el albergue, así como para apoyar al sistema DIF Hidalgo expuso. En su participación, Zenón Rosas, destacado alpinista, informó que el programa dará inicio con Milton Royce, colaborador de Excel y fundador de Outdoor Connection, quienes compartirán consejos sobre buenas prácticas. Mientras que Arturo Arteaga, quien pertenece a la Sociedad de Astronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de brindar una charla sobre heliofísica y las manchas solares, el albergue alpino cuenta con un área de dormitorios, áreas comunes y una cafetería que ofrece alimentos frescos, por lo que invita a todas las y los participantes a hospedarse y a disfrutar de todo lo que la naturaleza ofrece a través del Parque Nacional El Chico. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.